Las Tiaras de las Princesas Takamado de Japón En la tercera y última entrega de las joyas de la familia imperial, nos centraremos en el asombroso joyero de la princesa Takamado, la más mediática de todas, y que tiene una estrecha amistad con muchos royals europeos. Esta princesa posee hasta cinco tiaras y collares convertibles, igualando a la mismísima emperatriz. A estas, hay que añadir las tres de sus hijas, así que, veámoslas. Tiara de perlas Takamado. Comenzamos con la tiara que inauguró su valiosa y sorprendente colección. Se trata de una tiara, pero como marca la tradición, recibió la nueva princesa en 1984 cuando contrajo matrimonio con el hijo del príncipe Mikasa y, por lo tanto, nieto del emperador. De diseño clásico, se trata de una pieza tradicional de gran belleza. Sobre una base de platino engastada con diamantes, se dibujan intrincadas volutas y formas vegetales en donde las flores están representadas por pequeñas perlas que se alternan con diamantes de mayor tamaño. El conjunto, como suele ser habitual, se acompañó de un delicado collar que sigue un patrón similar de diamantes y perlas. Se trata de un conjunto creado por la prestigiosa firma japonesa Mikimoto, proveedores de la Casa Imperial y que fueron los que crearon las primeras perlas cultivadas del mundo. Es una de las tiaras que más ha portado desde que entró a formar parte de la familia imperial, luciéndola en varias bodas en las cortes europeas, donde suele ser la representante de la Casa Imperial. Tiara de Perlas Mikasa Esta es una de las tiaras más hermosas y delicadas de la familia imperial. Se trata de una pequeña tiara au bandeau de mediados del siglo XX, aunque su diseño tiene reminiscencia a Sartre de Coe. El elemento que destaca son las nueve bellas perlas redondas, enacaradas y basculantes, y se balancean con el movimiento. Estas perlas penden de arcos de diamantes que reposan a su vez sobre una base que representa lazos también de diamantes. Perteneció en su origen a la princesa Yasuko Mikasa, nieta del emperador Hirohito. Esta la recibió al alcanzar la mayoría de edad, pero como otras muchas princesas niponas, al contraer matrimonio con un plebeyo, tuvo de devolver la tiara al joyero imperial. Posteriormente, solo se ha vuelto a ver sobre la cabeza de la cuñada de su anterior propietaria, la princesa Takamado, quien la portó en la boda del príncipe Carlos Felipe y Sofía de Suecia. Esto hace pensar que la tiara permaneció en la rama Mikasa, en vez de ser devuelta al joyero imperial. Bando de laurel. Esta pieza es una incógnita, ya que su procedencia es desconocida. A esto se une el hecho de que tiene un diseño poco usual en la tradición nipona. Se trata de una tiara estilo bando, pero en la que el motivo principal es una tira de laurel enmarcada con diamantes, de la que a su vez sobresalen en sus extremos dos alas también de diamantes. La princesa Takamado la ha lucido de manera bastante regular desde finales de los años 80. Como hemos dicho, su origen es desconocido. Aunque existe la posibilidad de que fuese una reliquia de la familia imperial, lo más probable es que sea una pieza adquirida personalmente por la princesa Takamado. Con estas tres tiaras, la princesa ya tiene a su disposición un impresionante joyero, pero además existen dos collares transformables en tiara. Uno de ellos de diseño más clásico, formado por un river de diamantes del que penden elementos de inspiración vegetal. El otro, de diseño más moderno, está compuesto por una sucesión de rosetones en forma de flor, compuestos por un diamante central, rodeado de otros más pequeños. Estando el conjunto rematado con un colgante de mayor tamaño. La princesa Takamado suele lucirlo junto a su tiara de laurel. Estas dos últimas piezas han sido portadas por las hijas de la princesa Takamado en forma de tiara en los acontecimientos de la corte. Además de ello, sus tres hijas recibieron sus respectivas tiaras cuando alcanzaron la mayoría de edad. La princesa Ayako recibió esta tiara con forma de espigas de diamantes con su collar a juego. La princesa Noriko fue obsequiada con esta otra tiara de diamantes engastados formando olas de las que penden perlas basculantes y se balancean con el movimiento. Y como es costumbre, la tiara se completaba con collar a juego. Por su parte, la princesa Suguru recibió esta otra tiara de estilo bandó a modo de ramillete de hojas. De las tres hermanas, esta es la única que conserva en su poder la tiara, ya que las otras dos tuvieron que devolverlas al joyero imperial tras contraer matrimonio con plebeyos y perder sus títulos y dignidades. Si os ha gustado, no olvidéis suscribiros y darnos un like, o visitad nuestro sitio web. Nos vemos en el próximo vídeo.